El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Villavicencio acompañó al lanzamiento de la nueva estrategia que implementará el SINAP para hacer frente a la delincuencia que azota municipios como Granada. El directivo entregó detalles del alcance de la aplicación y sus verdaderos beneficios. Contamos la base de datos que tenemos de la Cámara de Comercio y todos los municipios de la jurisdicción del sistema SINAP que será implementado, seguramente podemos llegar a cerca de unos 35 mil comerciantes. Es un número bastante grande, pero debemos hacerlo, es parte de nuestra responsabilidad llegarle a toda la comunidad empresarial. El directivo del gremio que agrupa a los comerciantes del departamento del Meta hizo referencia a otro de los temas que fueron expuestos en el evento, la falta de cámaras de seguridad y la reparación de algunas que no están al servicio. El tema tecnológico es costoso, se requerirán obviamente más recursos por parte de la gobernación, de la alcaldía, del Ministerio del Interior. Aquí lo importante es buscar esos recursos y trabajar mancomunadamente incluso por el mantenimiento de aquellos equipos que están ahí un poco sin trabajo. Lo importante de todo esto es que se utilicen bien los equipos y que obviamente garantice una seguridad en todo el municipio. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio mencionó la importancia de la articulación con las autoridades militares y de policía para obtener mejores resultados contra el accionar delictivo. Bueno, debemos seguir consolidando esta relación que tenemos con la Policía Nacional, con el Ejército, con todas las Fuerzas Armadas, con el ánimo de darle a entender a la comunidad empresarial, los comerciantes y en general a toda la comunidad que tiene que darles un parte de tranquilidad que trabajamos institucionalmente, con el ánimo de garantizar seguridad, orden y más prosperidad para nuestra región.